continuamos en otro capítulo antes de empezar por favor me gustaría que dejaran un like porque estamos en el megaloque lo siento megaloque lo que quédalo como o sea dámelo como sea pero bueno antes de empezar como les digo me gustaría que dejaran su like y también que dejaran su comentario hombre cualquier comentario un comentario randon así sea a ver varias cosas quiero decir voy a mirar en la mochila una cosa que acabo de darme cuenta por el bloque de fulagor y es el recuerdo movimientos yo no veo mucho youtube pero pero al único que veo entre comillas es a esa fulagor pero esto así rapidito no porque la verdad no no me gusta mucho tengo una escama mar esto es diferente a una escama corazón no tengo no tengo una escama corazón en verdad en lo que acabo de decirlo olvidenlo lo que acabo de decirlo olvidenlo hombre que me atoro también me gustaría decirles que en verdad un efe porque se supone que hoy me llega el micrófono y aún sigo esperando el hombre no creo que llegue ya son más son las 5 y 36 si no me dicen nada las 6 es que ya no llega hoy y ya llegaré a mañana a ver voy a abrir así como estoy ojo que se viene pelea contra contra uno de estos contra un sacerdote súbdito no sé cómo llamarlo que unen vemos a que unen los misiles del hielo que esperamos contra la ciudad caolín son fruto de la combinación del poder gelido a que unen de que unen perdón y el impasible desarrollo científico demostrado por el equipo plasma bueno podrías convertirte en una amenaza para los planes del equipo plasma así que te eliminaré aquí mismo a ver y si pierdo en verdad no me hacen nada no me hacen nada no ni en tus sueños muchas gracias por desactivar una condenada una condenada barrera me ha salvado y bueno 2 y 2 2 y 2 papá 2 y 2 papá hombre pero al curé menos mal curé si curé verdad si creo que ahora voy vamos guay no me lo creo ojo con ese mamos guay ojo con el mamos guay vamos a quitarnos al roserade del camino que nivel están el 47 vamos a quitarnos a hacer roserade para que el alakazam ataque al agarre quien agarre no me lo creo defensa ferria mr. mine no me lo creo debe tener llamarada si o si tiene llamarada basta guardia vendetta a quien al mr. mine bien bien alakazam bien lo matan no lo matan pero es algo hombre es algo que le hago a este pokemon vamos a hacerle tierra viva al mamos guay a ver cuanto le quita pero no me gusta para nada tiene llamarada dije verdad si medetta mate mate a si mr. mine por favor gracias 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 necesito quitarme a este mamos guay de encima defensa ferria se me sigue subiendo mucho la defensa bien bien me gusta que eso lo haga defensa ferria mook uf voy a seguir tirando de tierra viva pero necesito matar a este mamos guay para poder cambiar al zoroak necesito matar a este mamos guay para cambiar al zoroak se imaginan que te agarra esquiz o algo así vendetta bien bien vendetta bien a ver cuanto le quita le quita una mierda llama fusión no me lo creo a quien a mi lo aguanto no torsicroc a ver a el 52 el torsicroc voy a hacerle terremoto no tierra viva al mook uf creo que me la jugué me la sigo jugando acá si no lo mata el mook si el mook no muere me la sigo jugando no me lo creo agarre a quien al mook verdad matelo gracias gracias torsicroc a el picadura lo va a terminar de matar son flora que mierda de pokemon es esto que mierda de pokemon es este bueno ya ya cae con uno ahora que le hago a este pokemon me dice la verdad me siento falta algo lucha es lucha veneno verdad si mauricio tengo que sacar a mauricio si o si a ver si flora tenga algo bueno picadura va a morir de un de un picadura verdad pues lo aguanta si corrayo buen ataque buen ataque para el torsicroc es un por 4 lo mata en un golpe verdad si bien bien ese es en flora excelente excelente al pincer ya es bicho ya es bicho corte vacío a ver que tiene ese pincer que no me gusta no me gusta para nada el pincer lo mata de un golpe y lo mata de un golpe golpe crítico tal vez en el crítico no se a ver ganamos ganamos bien bien combate controlado la verdad combate controlado si es verdad que ya bueno al menos se están viendo venir 52 y esto si y la verdad con solo un pokémon hombre con solo un pokémon bueno esto es lo del purloin que la verdad paso acaso te has parado a completar la grandeza de un barco como este este barco ha sido diseñado para hacer usar el poder de Kureen el legendario el pokémon legendario perdón con esta maravilla de la ciencia logramos oprimir toda tesilia parece que Kureen se ha recuperado por completo demos su buen uso a la punta N del trío sombrío encargados del resto voy a pasar la cinemática rápido lo siento pero no estoy para chances puta bueno por eso después digo porque no puedo monetizar hombre creo que ya no puedo curar ¿no? o no se como será esto pero creo que tengo que ir a otro sitio a saber a ver a ver no se porque me dicen que laguea pero a mi la verdad no me laguea debe ser el youtube a mi la verdad esto me va de maravilla el emulador que es cinematográfica de verdad esto no me acuerdo lo peor es que me lo pasa Maxis equipo plasma no importa a donde hayáis no podréis escapar oye que es eso de ahí cheren eh perdón por el retraso me da risa cuando alguien dice así me imagino que habrán puesto rumbo hacia el boquete gigante Maxis el boquete gigante eso está al fondo de la ruta 22 ¿no? bien pues yo estoy yo voy tirando hacia allá acompáñame Victini es el Pokémon Kureen ¿verdad? segurito ha sonado triste a ver si ya puedo hacerlo del centro comercial porque la verdad necesito capturar un Pokémon ahí y a ver si a ver si puedo eso comprar MTs la verdad es que me gustaría creo que me quedé sin si me quedé sin me quedé sin repelente ¿verdad? a ver voy a mirar como puedo rectificar pero creo que me quedé sin repelente me he quedado sin repelente gente a ver la manda está bien la manda está bien no creo que muera de un golpe no creo que un Pokémon al salto ahora la mate de un golpe o la mate o tengo un repelente puesto que también podría hacer hombre no no es así a ver Arcanade bueno acá conseguí al Porygon como tal así que no me quedo la verdad un Arcana y el podría ser interesante hombre ¿por qué no? pero igual no me quedo por el Porygon el Porygon para más adelante puede ser un Pokémon muy increíble tengo dudas de saber que hay al otro lado o sea hacia este hacia ese lado allá tengo mis dudas hombre a ver vamos espero por favor que no haya a ver en verdad podría salir por la cueva y no acepto esta vuelta pero bueno ya acá estoy y lo voy a hacer a ver la verdad llegamos como tal a la a la isla son las 5 y 45 si a las 6 en verdad no me escriben me lo traen mañana y es que no quiero que me lo traigan mañana eh estoy curado verdad si más repelentes voy a comprar bueno mentira si voy a ir a a la a la ruta esta de la liga Pokémon a ver si ya puedo curar ay perdón puedo ir al centro comercial mover Pokémon eh vamos a sacar uno que tenga vuelo que es carlitos mover movemos por el Porygon la verdad es que ay o sea mi equipo no es que le sobra un Pokémon pero es que no hay un Pokémon que me diga este es entre esos está el Porygon y el Zoroak pero creo que más porque no o sea no los he podido saber utilizar al Zoroak sí que sí la verdad al Zoroak sí que sí eh más repelentes eh unos 12 por ahí vamos a comprar cuerdas subidas va a llover no me lo creo y tras del hecho va a llover cuantas puedo comprar yo creo que con unas 4 cuerdas subidas es suficiente y vamos a comprar estos ultraballs porque para el bueno no sé a ver yo creo que con unas 6 ya basta a ver ahora sí vamos a volar y a mirar ya que estoy a ver si alcanzo a grabar antes de termino de grabar antes de que llueve hombre tengo que grabar 3 videos para tener videos hasta el martes así de esta manera hombre no quería que se me hiciera de noche para poder aprovechar la luz del sol pero bueno eh pueblo arenisca era acá no pueblo ladrillo pueblo chamota puta 12 puente villa ciudad caolin gimnasio caolin centro pokemon una ciudad de historia donde se respetan las tradiciones centro pokemon tutor de movimientos tutor de movimientos creo que es esto verdad ciudad caolin me quiere sanar que es este si claro debe ser eso debe ser ese hombre eh dime que si si no sigue congelado no me lo creo hasta que no haga lo que quieren no va a dejar de estar congelada fact eh vuelvo a donde está tanto tiempo perdido para ver que está congelado hombre vuelo eh ciudad marca o como se llame y vamos a cambiar otra vez al porigón hombre se hizo vuelo y consigo al porigón la verdad me gustaría que me saliera un tipo volador tipo es un tipo uff es que no sé un tipo volador como cual o algún pokemon que me pueda prender vuelo también podría estar interesante mover pokemon eh porigón mover equipo pokemon a ver voy a dejar a carlos acá aunque esté muerto pero lo voy a dejar ahí ya que ya que no quiero dar todo hace vueltas en el pc no? pero lo voy a dejar ahí pero sigue muerto no? sigue muerto recuerden carlos sigue muerto a ver uff la verdad un jellicent también podría hacer bueno aunque ya tengo mucho tipo agua eh no me oyeron decir nada no me oyeron decir nada perdón es por acá abajo uy acá hay un objeto una turnover creo que esto se ha resentido o algo así creo que acá ya había conseguido el objeto verdad? si me quiere sonar de que si mmm ruta 22 vamos a usar acá el repelente mmm mmm más rebel y esto por cierto no es random hombre me estoy dando cuenta de algo y es que como hago eso no ah ok por por me estoy dando cuenta de un objeto y al igual es un mt tiene mucha cara de mt pero uff creo que con esto no he peleado no? o si? no he peleado espero poder matar todo en un golpe eh quiero ese objeto al igual puede ser algo interesante dos pokemon por favor tipo es logro uff al 49 al 49 hombre vamos a a mover la verdad el recuerdo de movimientos es que lo necesito el recuerdo de movimientos lo necesito a ver si algún pokemon me puede aprender algo interesante a croata uff menos me lo cambié ojo que se va a hacer dañito trueno espero matarle un golpe de vida no me lo creo a croata que hago acá? que hago acá? es psíquico verdad? uff no, no tengo nada tipo dicho la croata esa es físico goto espina cuantos cuanta defensa física tiene? tiene 89 cuanta tenia guardo hoy? sotico mauricio mauricio ya esta mauricio eh me empezó a joel y no me gusta esto porque eso significa los niveles de los líderes ok la verdad me lo pela lo que diga eh no me gusta uff mira lo que me quita hombre corte vacío eh no me gusta porque eso significa de que no hombre esperen lo siento pero esperen ya esta ya esta ya esta tranquilos tranquilos a ver que ha pasado? no he murido uff como que el eldobro esta muy duro el eldobro esta muy duro lo peor es que tengo que volver a ir a curar es que sin guardo hoy no se y no uy no me lo creo va a tener este ataque uff tengo que envenenar tengo que envenenar envenenarlo y cambiar a va a tener eh va a tener este ataque fastidioso no me lo creo F lo que F lo que al 49 verdad? si tóxico envenenémoslo porque pff ya digo yo reducción por eso por eso se me sube la evasión osea que puede evadir mas cargato chicas que no lo va a hacer mucho hagamole bomba germe a ver que tal reducción a ver el veneno va a empezar a quitar mas no mucho bomba germe ya lo empieza a fallar verdad? si infierno de verdad que tiene infierno y me quema ya no me gusto esto ya no me gusto esto creo que va a ser otro infierno uff o caín pero claro un garrombría esto me puede matar tengo a stein con la cinta focus con la banda focus no creo que me vaya a focusear de un golpe infierno la aguanta verdad? la aguanta de maravilla la aguanta de maravilla un ps el problema es que ahora ya no va a quitar lo mismo hombre onda tóxica que muere de un golpe bueno lo acerta hombre bien, 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 bien vamos a ir por el objeto los videos van a durar un poco menos pero bueno los videos van a durar un poco menos pero bueno a ver si ahí farmeo algo de uves a ver a ver a ver si la aguanta de maravilla la aguanta de maravilla la aguanta de maravilla está muy complicadito el puzzle no me lo creo a ver gente continuamos acá nos vemos en la próxima en la próxima hacemos esto hombre adiós